EL INCREÍBLE MUNDO DE GONBAL 2002 PRESENTA Vamos y y y y y voy a bailar en el trailer del iPhone 6 y del iPhone 6 Plus para ver cómo usan jajajajajajaja ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El trailer del iPhone 6 y del iPhone 6 Plus sabiendo cómo usan un iPhone 6 y de iPhone 6 Plus ¡Guau guau 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 ¡Suscríbete al canal!